No me gusta dejarme llevar por estándares, ni pensar en ropa por géneros, ni que me corra el fast fashion. Estar a la moda pasó de moda. ¿No crees que en el fondo todos estamos buscando lo mismo? Especial dress code, lo que quieras, look de vacaciones, esta semana por Star Channel. ¡Gracias!